Bueno, Luciano, lindo campamento, se está por iniciar, buena concurrencia de chicos, contanos cuántos hay. En realidad no sé cuántos hay, pero calculamos más o menos alrededor de 100 chicos. Hay de distintas edades por lo que se vio. Sí, desde jardín, o sea, sale de 4 y 5 años hasta primer año de secundaria. ¿Los más chiquitos van adentro del gimnasio, acá del quincho? Los chiquitos, los de jardín y primer grado van adentro del quincho. Los demás están todos separados con sus profes, más o menos cerca de lo que podemos manejarnos nosotros para tener un control más de los chicos. ¿Los más chiquitos se van más tarde o se quedan toda la noche? La idea es que se queden toda la noche, la idea es esa, pero bueno, veremos. Si no, cuando mucho llamaremos a los padres para que los vengan a buscar, esa es la cuestión. Sin invitación de padres hoy, me imagino, ¿no? Casi nada, diría yo. Están, si quieren venir y mirar un poco y todas esas cosas, estaría bueno, pero alejado como para que los chiquitos principalmente no se vayan con ellos. Ahora está el momento del armado de carpas con los profes. Ahora se arman las carpas, después hacen actividades con los profes, después cenamos, después tenemos las actividades de juegos nocturnos y la parte de sketch y después volvemos a hacer juegos nocturnos. Así es, está diagramada la actividad. ¿Está preparado el fogón para esta noche? No sé todavía, vamos a ver. Según hay mucha agua por todos lados, entonces no creo que lo hagamos el fogón. Y un poco fresco, ¿no? Gracias a Dios por un lado, fue tanta calor, por ahí no nos convenía tanto, así tranquilos, por lo menos estamos más apaciguados de tanta calor. ¿Cuántos profes hay abocados hoy al campamento? Somos en total ocho, siete docentes y yo que soy el director que estoy a cargo. ¿Hay algún parrillero designado hoy? ¿Quién les habla? Me tocó a mí esa función hoy. Le dijeron, ¿quién levanta la mano? Y miraron todo y me señalaron a mí, bueno, ¿qué va a hacer? Acá estamos. ¿Prepararon patis? Hacemos patis y después cada cual trae sus cositas para comer y compartir con su compañero. En los más chiquitos se vieron algunos disfraces también. Sí, hay disfraces, también va a haber, o sea, desfiles son, después sketch, no sé, más o menos. A mí no me dijeron nada porque todo sorpresa para mí me dijeron, así que veremos qué pasa. ¿Hasta cuándo continúa la colonia del CEF? Esto empezó hoy a las siete de la tarde y termina mañana a las ocho de la mañana. ¿Y la colonia cuándo estaría terminando? La colonia termina el seis de febrero, el miércoles cuatro, si Dios quiere hacemos el cierre, por el tema del tiempo y todas esas cosas, y el seis es el último día que estamos trabajando con ellos. ¿Qué hay preparado para el cierre, algo especial? El cierre es Murga, son todas Murga. Veremos qué sorpresa nos traen los... ¿Acá en San Miguel? Acá en el Cruz San Miguel, durante la mañana, no sé, si temprano o cerca del mediodía, vamos a ver por el tema del calor y esas cosas. Gracias por el tiempo, por la invitación y que tengan una linda noche. Bueno, muchísimas gracias Pablo, dejame también agradecer al Consejo Escolar, que nos ayudó con el tema de los patis, a los papás que confían en nosotros, y a Adrián Cetera que confió también en cada uno de nosotros para poder hacer esto.